Hola, buenas noches. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien. Hola, perfecto. Gracias. ¿Me escuchan bien todos? Sí. Ok, perfecto. Bueno, gracias por la paciencia. Bueno, mi nombre es Deni González. Dentro de un par de minutitos vamos a iniciar mientras nuestros compañeros terminan de incluir. Ok, yo voy a estar a cargo de facilitar este módulo para ustedes. Así que bienvenidas. Ok, ya dentro de poquito iniciamos. Nada más déjenme corroborar algunos nombres. Quiero ver. Tengo acá una persona que se tiene como Huawei Y9. No sé si me puedes regalar su nombre, por favor. Hola, buenas noches. Ahí me acaba de escribir. Jacqueline, ¿me puede escuchar? Hola, hola. Jacqueline Tobar. No. Ok. Mientras tanto, bienvenidos a todos. Gracias por estar acá. Ahora sí, Jacqueline. Ahora sí creo yo. Sí, ¿verdad? Excellent. Nice. Hola, bienvenida. No hay problema. No hay problema. Bienvenida. Gracias. A ver, Edwin. Bienvenida, Edwin. Yacen. Yacen, ¿así es su nombre? Yacen, ¿así se dice? No, no le escucho. Tiene ahí su micrófono apagado. Ok. Vamos a ver. Por acá tengo a Vilma Tatiana. Bienvenida. Osvaldo, Brenda. Edwin. Jocelyn Bilber, Wendy. Noemí, Luis Alberto. Hans. Hans, bienvenido. Excelente nombre. Me gusta Hans. Jacqueline, también bienvenida. Romeo, Carmen. José, bienvenido. José Químides. Ok, chicos. Bienvenidos a todos. Bueno, ya esperamos un par de minutitos a que nuestros compañeros se incorporaran. Les doy la bienvenida a todos al nombre de Inglés Corporativo. Gracias por estar acá. Gracias por hacer el tiempo, especialmente a esta hora, pues, para aprender inglés con nosotros. Eso se aprecia bastante. Espero que nos vayamos conociendo poco a poco. Mi nombre es Dani González. Yo voy a ser su facilitador. Y, este, como le repito, nos vamos a ir conociendo poco a poco en el camino. Y, pues, espero que saquemos provecho de esta, de este momento. ¿Verdad? Así que bienvenidos nuevamente. Y, este, voy a dar un par de información general que probablemente ya la escucharon anteriormente. Pero creo que no está de más que la volvamos a recordar. Ok, así que bienvenidos. Recuerde que las clases son de 9 a 10 de la noche. Ok. Normalmente en este horario siempre les pido disculpas de antemano. Por si de repente me agarra un poco la tarde, ya que tengo otra clase de 8 o 9. Y siempre al final surgen bastantes preguntas. Ok. Como es primer módulo, créanme que tenemos bastantes preguntas ahí que normalmente todos ustedes tienen. Y tratamos de ayudarles a todos por igual. Ok. Así que si me retraso ahí un par de minutitos, pues, ahí me van a disculpar. Y esos minutos los recuperamos siempre al final. Ok. Así que gracias por la paciencia. Y, pues, gracias por estar por acá. Ok. Recuerde que también las clases son de lunes a jueves. Sin embargo, esa semana empezamos el día de ahora. Por lo tanto, esa semana únicamente va a ser de martes a viernes. Ok. Ok. Solamente esta semana. Pero luego a partir de la próxima semana ya retomamos el horario de lunes a jueves. Ok. Los días viernes normalmente descansamos, pero esa semana, como les repito, vamos a hacerlo de martes a viernes. Ok. Ok. Gracias también a los que se han registrado. Ok, Jessalyn, gracias por informar. Ok. Gracias por informar por ahí el problemita con la cámara. No se preocupe. Ok. Gracias a los que se han registrado con su nombre completo. Esa es la manera correcta de hacerlo. Si usted por casualidad no lo hizo con su nombre completo, no se preocupe. Para mañana se puede registrar nuevamente con su nombre completo. Y también, ¿verdad? A la hora de ingresar a Zoom, fíjese que aparezca su nombre completo y que no aparezca ahí la marca del teléfono. Ahora, entonces, son detallitos ahí que nos ayudan más que todo a la hora de demostrar la insaforcia de que usted estuvo realmente en la clase. Ok. Y pues tomando eso en cuenta, uno de los requisitos es que tengamos nuestra cámara encendida. Así que agradezco mucho a quienes la tienen encendida, a quienes no, pues ahí la pueden ir encendiendo sin ninguna pena. Que vamos a tratar de que este ambiente sea lo más parecido posible a un ambiente de clases en el que vemos a nuestros compañeros. ¿Verdad? Así que bienvenidos a todos. Gracias. Gracias, Hans. Nokia 2. Aparece por acá alguien, un chico de camisa negra. Si me ayuda también con su nombre, se lo puedo cambiar acá. No hay ningún problema. Solo que no sé si me escucha. Quiero ver. No, creo que no me escucha. Ok. Alright. Entonces, bueno, mientras se resuelve eso, recuerde que estamos con nuestras cámaras encendidas. Es uno de los requisitos para que insaforcia vea que usted está acá en la clase presente. Ok. Lo siguiente sería de que le voy a pedir que siempre que ingrese, trate de, bueno, cuando me saluda, no, ¿verdad? Cuando me saluda, hi teacher, todo eso. Puede ir a ningún problema. Pero normalmente las, las, los audios siempre se quedan apagados. Ok. Para evitar cualquier distracción que el perrito, que el vecino, que el pan, que no sé, la abertura, cualquier cosa puede pasar ahí. Entonces eso nos distrae y hace que esos sonidos se escuchen sobre mi voz. Por lo tanto, para evitar todo ese tipo de malos entendidos, pues siempre vamos a tener nuestro audio apagado. Ok. Ahora, si de repente le pido que participe o tiene alguna pregunta y no tenga miedo de activar su micrófono y me hace la pregunta. Ok. No hay ningún problema. Igual si usted quiere ser voluntario para participar, pues de igual manera no tenga pena de activarlo y con gusto lo ponemos a practicar. Ok. Así que no tenga pena en esa parte. Así que la mayoría del tiempo voy a desactivar los, los, los audios. Ok. Para, eh, eh, para, para evitar cualquier tipo de interrupción. Ok. Así que bienvenidos a los que se están incorporando. Eh, les decía acá a un chico que tiene camiseta negra que dice Nokia 2. Si me regala su nombre, le puedo cambiar acá el nombre. Ok. Para que le aparezca en pantalla. Dígame. Wilber Rodríguez. Me decía Wilber Rodríguez. Correcto. Ok. Perfecto. Wilber Alberto. Porque tengo otro Wilber, así que le voy a poner su nombre completo. Ok. Ok. Ok, gracias. Ahí está. Así que, pues a los que se vayan incorporando, bienvenidos. Ok. Eh, es un gusto verlos. Mi nombre es Denny González. Yo voy a estar a cargo de, eh, impartir este módulo para todos ustedes. Ok. Eh, luego, normalmente en ese tipo de clases, nosotros lo que pretendemos es que usted hable. Ok. Que practique ahí sin miedo y que se aviente, pues, a, a practicar el idioma, eh, sin temor a equivocarse. Porque recuérdese que acá, acá, acá estamos para aprender y para cometer errores, ¿verdad? De eso se trata el aprendizaje y, pues, no tenga miedo de practicar ahí con sus compañeros. Ok. Normalmente siempre hacemos actividades en las que trabajamos en grupos pequeños. Más adelante vamos a hacer la primera prueba de los grupos pequeños para que vea cómo funciona y para que tengamos el chance también de conocer un poco de nuestros compañeros. Ok. Así que por ahí vamos a estar viendo esa parte más adelante. Pero sí, nos enfocamos un poco en la producción oral y en el speaking. Ok. Para que también tenga la oportunidad de practicar esa área. Ok. Aparte de eso, recuerde que, eh, bueno, espero yo que ya todos hayan tenido acceso a la plataforma. Y recuerde para que para ingresar a la plataforma se hace a través del correo electrónico que usted le brindó a inglés corporativo. Y la contraseña siempre es 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Los números del 1 al 5. Esa es la contraseña. Para poder ingresar. Creo que ya más de alguno creo que ha intentado, verdad, ingresar. Y este, ahorita le voy a explicar rápidamente en qué consisten las diferentes partes que tenemos en la plataforma ahora que usted ya tiene acceso a ella. Ok. Así que vamos a ver. Déjenme ahorita comparto mi pantalla. Para que veamos rápidamente en qué consiste, eh, en qué consiste el uso de la plataforma. Ok. Ok. Solo denme un momentito. Ok. 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 Cuando usted ingresa a la plataforma automáticamente usted va a ver una sección como esta que dice inglés principiante módulo 1. Ok. Eso sería lo primero que usted va a ver acá en la plataforma. Ok. Para acceder a los ejercicios usted le da clic ya sea en las letras azules, en ver curso o en la imagen que tiene acá con el número 1. Ok. Si usted ya inició no va a ver esta parte que dice ver curso, sino que dice continuar con el curso. Ok. Entonces ahí va a poder ver esas opciones. Cuando usted le da clic a inglés principiante módulo 1 o a la imagen o a ver curso o continuar con el curso, va a poder observar las diferentes secciones que vamos a desarrollar. Ahora, lo que se espera es que usted revise la plataforma antes de la clase. Ok. Durante el día. Ok. En unos 5 minutos o 10 minutos que tenga libre, que revise los videos, que trate de hacer uno que otro ejercicio. Ok. Para que luego acá en la clase nos dediquemos a practicar. Ok. Pero siempre igual en la clase yo siempre trato de aclarar cualquier duda. Les explico ahí los temas para que lo manejen de manera, de manera perfecta. Ok. Así que en este caso a usted le van a aparecer las 5 secciones así. Ok. Déjame explicarle fácilmente cómo lo vamos a desarrollar. Estas 5 secciones son como 5 unidades. Ok. La sección 1, 2 y 3 la vamos a desarrollar en las primeras dos semanas. Ok. 1, 2 y 3. Unidad 1, 2 y 3. O sección 1, 2 y 3. En las primeras dos semanas. En la semana número 3 vamos a enfocarnos en la sección 4 o unidad. Y finalmente en la última semana del módulo vamos a ver la sección 5. Ok. Dentro de cada sección tenemos diferentes ejercicios. Ok. Por ejemplo, dice que la sección 1 tiene cuatro preguntas o cuatro ejercicios. Ok. La sección 2 tiene cuatro preguntas también o cuatro ejercicios. Y la sección 3 contiene tres ejercicios y un examen. Ok. Este examen lo vamos a realizar al finalizar la semana número 2. Ok. Es uno de los dos exámenes que vamos a realizar. Ok. Así que al finalizar la semana 2 ya vamos a poder realizar este examen. Igual les voy a dar unos tips por ahí para no fallar en el examen. Ok. O para cualquier duda que ustedes tengan en cuanto al examen. Luego en la sección 4 tenemos tres ejercicios. Y finalmente en la sección 5 tenemos cinco preguntas o cinco ejercicios. Y tenemos el examen final. Es decir que en el módulo vamos a desarrollar varios ejercicios y dos exámenes. Ok. Dos exámenes. Uno siempre a la mitad del módulo y otro al final del módulo. Ok. Ahora. Todos estos ejercicios están ya activados en la plataforma, incluyendo los exámenes. Ya están activados en plataforma para que usted ingrese y los haga cuando quiera. Ok. Ahí no hay ningún problema. No importa si usted hace un ejercicio. No se le va a bloquear ni nada por el estilo. Usted puede reintentar cada uno de los ejercicios hasta lograr el 100% en cada uno de ellos. Ok. Las respuestas incorrectas no le van a bajar puntos. Ni nada por el estilo. Ok. Así que usted puede reintentar y reintentar hasta llegar al 100%. Ya que recuerde que uno de los requisitos para poder tomar el siguiente módulo es tener por lo menos el 80%. Ok. O lo que se traduciría como una nota de 8. Ok. Una nota de 8. Al mismo tiempo otro criterio es la asistencia. Ok. La asistencia se toma muy en cuenta en ese tipo de ambientes. Ok. Por lo que se espera que usted también tenga por lo menos el 80% de asistencia. Ok. Ahora, como le repito, los exámenes ya están activados. Los exámenes no se les van a enviar a ustedes por aparte ni nada por el estilo, sino que ya están acá en la plataforma. Ok. Y lo más recomendable sería que usted revise todo antes, que empiece a hacer los ejercicios. Hemos tenido personas que en dos semanas ya han terminado toda la plataforma. Ok. Y en ese caso no hay ningún problema. Ok. Si usted se quiere adelantar, pues bienvenido sea. Y pues qué bueno que está intentando, verdad. Y explorando por sus propios medios cada uno de los ejercicios. Ahora, siempre al final, al finalizar cada clase, yo les digo. Ok, chicos. Ahora, después de esta clase. Ok. Ya que practicamos, podemos hacer el siguiente ejercicio. Ok. Y yo les muestro cuál es el ejercicio que podemos hacer después que hemos aprendido lo que aprendimos durante la clase. Ok. En ese caso no hay ningún problema. Usted puede ir a mi ritmo, pero lo más recomendable sería que usted trate de ir siempre un paso más adelante que mí. Ok. Que por lo menos ya haya visto los videos, que sepa de qué se va a tratar la clase. De repente tuvo alguna pregunta de ahí, algo que se dijo en el video. Lo puede anotar y me lo pregunta cuando estemos viendo ese tema. Ok. Pero sí. Recuerde, acá puede reintentar cada uno de los ejercicios hasta tener el 100%. Ok. Ahí no hay ningún impedimento. Ahora, cuando ingresamos, voy a ingresar a la sección 1. Cuando usted ingresa a la sección 1, va a haber una serie de íconos en la parte de arriba. Ahorita le explico de qué se trata en cada uno de esos íconos. Ok. Acá tenemos estos íconos. El primero es un librito, el cual es un objetivo. Ok. Es un objetivo. Si se fijan, tenemos varios objetivos acá en esa sección número 1. ¿Verdad? Tenemos un carrete de video, el cual contiene un video que es 100% en inglés, pero que tiene su versión traducida. Ok. Ahí al lado derecho le va mostrando todos los subtítulos para que se entienda, ok, de lo que se está tratando, de lo que se está haciendo. ¿Verdad? En este caso tenemos el 1.2, que sería otro objetivo, el 1.3, que sería el tema que vamos a ver el día de ahora. Y el 1.4 es el primer ejercicio. ¿Cómo identificamos los ejercicios? Los ejercicios son un cuadrito que tiene ahí con un lapicito. Ok. Esos son los ejercicios que cuentan para aumentar su progreso. Ok. Así que esos son los que usted tiene que tratar de completar en un 100%. Ok. Luego los objetivos y los videos son nada más ahí de práctica para que usted vaya practicando lo que vamos a ver. Ok. Pero al final lo que cuenta son los ejercicios que tienen ese cuadrito con el lapicito. Ok. Entonces, por ejemplo, el día de ahora les voy a enseñar cómo completar esa parte basándonos en la clase que vamos a tener en un par de minutos. Ok. Así que recuerde, no tenga miedo de reintentar, no tenga miedo de hacer los ejercicios. Ok. Porque los puedes realizar tantas veces como usted quiera hasta lograr el 100%. Ok. Ok. No se preocupe, Osvaldo. Gracias por, por informar. Ok. Alright. Así que eso es literalmente cómo vamos a desarrollar la plataforma. Ok. No sé si tienen alguna duda hasta ahorita. No. Ok. Entonces lo que voy a hacer es voy a pasar a asistencia. Ok. Normalmente paso asistencia al inicio de la clase. Cuando le digo, hey, hi Susana. Hola Hans. Hola Suleyma. Hola Edwin. Cuando lo voy saludando, le voy poniendo de una sola vez la asistencia ahora, pero ahora en este caso lo voy a hacer así para que usted me diga presente. Ok. Para que lo podamos ver ahí en cámara. Para que quede constancia para Instafor, verdad, que usted está acá y que está recibiendo la clase. Ok. Así que voy con Ada Gabriela Rodríguez. Ok. Ok. Pero ahí la veamos. Gracias. Armando Antonio Bolaños. Ahora sí. Ahora sí. Excelente. Hola Armando. Bienvenido. Brenda Nathalie. Presente. Carmen Leonor Díaz. Carmen Leonor. Dori Saraceli. Presente. Gracias. Carmen Leonor. Ah, Carmen Leonor. Perfecto. Dori Saraceli. Entonces. Está por acá. Edwin Gustavo. Presente. Gracias. Elizabeth Margarita. Presente, tichero. Gracias. Hans Paul Maltes. Gracias. Héctor. Honan Pereira. Ah, ok. Gracias. Gracias, Héctor. Henry Alexander Juárez. Henry Alexander. Jaime Mauricio Mejía. José Arquímedes Lazo. Resente. Thank you. Joshua Sarai. Así se dice. Sí. 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 Ese es su nombre. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Joshebet. Ah, Joshebet. Ok. Ok. Perfecto. Por ahí ve que me escribía alguien. Dice Doris. Ok, Doris. Lizbeth Sarai. Presente. Gracias. Luis Alberto Enríquez. Present, tichero. Thank you. Noemí Yesenia. Present. Thank you. Norman Verne Sánchez. Norman. Osvaldo Arturo López. Present. Thank you. Thank you. Ok. Ok, Henry, gracias. Ahorita lo pongo como asistencia. No se preocupa. Eh, Susana Carolina. Present, tichero. Thank you. Victor Hugo Reyes. Vilma Tatiana Anaya. Presente. Thank you. Wendy Beatriz Aguillón. Wendy Guadalupe Ayala. Presente, tichero. Gracias. Wilber Alberto Rodríguez. Present. Gracias. Wilber Alexander Escobar. Present, tichero. Thank you. Xiomara Lorena Ortiz. Jacqueline Stephanie García. Present. Thank you. Jessalyn, eh, Maidalee Martínez. Maidalee, ¿cómo sería? Present. Maidalee o Maidalee, ¿cómo es? Maidalee. Maidalee. Ok, perfecto. Perfecto. Y Justin Selena García. Presente. Gracias. Ah, sí, Justin, ¿verdad? Justin. Sí. Ok. Y Zuleima Gabriela Mercado. Presente. Gracias. Excellent. Ok. Al final vuelvo a pasar asistencia, ok. En caso se me haya quedado alguien por ahí, al final siempre lo hago, ok. Y siempre cuando usted va ingresando le digo, hey, hello, verdad, hola, ¿cómo está? Y cuando lo salude es porque ya le estoy tomando asistencia con otra mano, ok. Así que siempre que entre ahí me dice, hi, teacher, hello, que no sé qué. Entonces ya con eso nos ayuda a registrar la asistencia, ok. Así que bienvenidos nuevamente y pues vamos a dar inicio ahora sí a la clase como tal, ok. Y para iniciar vamos a hacer un pequeño ejercicio usando una pequeña conversation, ok. Déjenme nada más un minuto, voy a mover esto. Ok. Vamos a utilizar la siguiente conversación. De hecho, ahorita se la voy a mandar a WhatsApp, ok. Para que la tengan todo mundo ahí. Permítanme. Aquí está. Ok. Ahí se la mando por WhatsApp para que la tengan ahí presente, ok. Para que la podamos practicar porque la vamos a practicar en grupitos, ok. Pero primero vamos a ver cómo se dice y si tienen alguna palabra o si tienen alguna pregunta en cuanto a la pronunciación o el significado de alguna palabra, después de la primera vez me lo pueden dejar saber, ok. Así que aquí voy. Hi, my name is Michael Ota. Hello. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. I'm sorry. What's your last name again? Last name again? It's Miller. It's Miller. Ok. Vamos a ver. ¿Alguna pregunta por acá? En cuanto a pronunciación o que quisiera saber qué significa alguna palabra. Ahí puede activar su micrófono o me lo escribe en chat. Dígame. It's. It's. Ah, perfecto. It's. It's se puede traducir como es. En ese caso es un placer conocerte. Ajá. Es un placer conocerte, Jennifer. Ajá. Se puede traducir como es o... Ajá, es. Ajá, es un placer conocer. Ok. It's nice to meet you. Thank you. No problem. ¿Alguna otra palabra? Acá tenemos dos que son muy similares. Tenemos last name. Bueno, tenemos name que sería nombre, ¿verdad? Creo que la mayoría sabemos eso. Name que sería nombre. Y tenemos last name que sería apellido. Ok. Apellido. Ok. Tenemos name que solo sería el nombre. Y last name tenemos apellido. Dígame, Armando. Ah. La palabra ota. Ota. Sí. Ota o ora. Ora. La pronunciación. De cualquiera de las dos. Hora o ota. Ajá. Igual ese es el apellido de la chica, ¿verdad? Entonces ahí, pues ahí depende el acento de cada persona. Lo puede decir de manera diferente. Pero sí. Se puede decir ora. Así como que fuera la hora. Ok. O ota. Ok. Ota. ¿Alguna otra? Antes de que lo lea por última vez y pasemos a practicar. ¿Cuál es el significado de again? Again. Excelente pregunta. Again significa otra vez. Ok. Otra vez. Entonces en ese caso la pregunta que le está haciendo es. Eh. What's your last name again? ¿Cuál es tu apellido otra vez? Es como que quiere que se lo repita. Porque quizás no lo pude escuchar correctamente. Ok. O no se acuerda, ¿verdad? Solo puso atención en el nombre, pero no en el apellido. Entonces. En ese caso le está preguntando o le está diciendo que le diga el apellido nuevamente. ¿Cuál es tu nombre otra vez? Que de hecho se dice así. Again. Quiero ver. Again. Perdón. Una pregunta. Es con respecto al título. Ajá. ¿Qué significa to benjaner? Ah. Es principiante. Bienvenido al módulo principiante. Ajá. Bueno. Muchas gracias. Ok. En ese caso siempre utilizo las plecas. Ok. Que siempre utilizo las plecas en mis clases. Para hacer referencia a la pronunciación de una palabra. Ok. Pero no es que se diga así. Sino que es más o menos la pronunciación. Ok. Para que lo tengan ahí en cuenta. Again. Ok. No es a when. Ok. Porque no tiene los dos puntitos arriba. Sino que es así nomás. Ok. Again. Again. Ok. Lo voy a leer una vez más entonces. Y. Eh. Y luego vamos a practicar. Ok. Hi. Hi. My name is Michael Ota. Hello. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. It's Miller. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Perdón. Veo que. Sí. Again. Again significaba otra vez. Ajá. Again. Osvaldo. Again. Ok. Eh. All right. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pasar a grupos pequeños. Normalmente en los grupos pequeños tenemos, como el nombre dice, son un grupo más reducido de personas en los cuales nosotros podemos practicar no acá enfrente de todo el mundo, sino que nada más con nuestros compañeros. ¿Verdad? Entonces lo que vamos a hacer en grupos es muy fácil. Vamos a estar en grupos de cuatro. Primero dos personas deciden quién va a ser Michael y quién va a ser Jennifer. Y luego otras dos personas deciden quién va a ser Michael y quién va a ser Jennifer. Cuando terminen de participar los cuatro, pueden intercambiar roles. Ok. La cosa es que acá que practicamos nuestro speaking. Ok. Entre más practicamos la pronunciación, vamos a mejorar también en fluidez. Ok. Así que entre más practicamos mejor. Dígame, Susana. Vamos a cambiar el nombre de Michael por nuestro nombre. Puede hacerlo si quiere. Ajá. Aunque la ideal sería solo utilizar este nombre, ¿Verdad? Pero si usted lo quiere cambiar por su nombre, pues también se puede. No hay ningún problema. Ok. Excelente pregunta. All right. Entonces vamos a ver cómo nos funciona lo de los grupos pequeños. Ok. Para ir a grupos pequeños, automáticamente a la cuenta, a la cuenta de tres, ahí automáticamente se va a partir el grupo y van a aparecer el grupo más pequeño. Así que no se va a asustar si de repente como que se congela un poquito, van a aparecer el grupo más pequeño para que puedan practicar. Ok. Ya les mandé ahí la conversación a WhatsApp. Y si es posible alguien que la comparta ahí compartiendo pantalla, por ahí les aparece un botoncito verde. Ok. Para que pueda compartir pantalla y que puedan compartir la captura con sus compañeros. Ok. Así que vamos a ir a grupos pequeños en tres, dos, uno. Ok. Gracias. 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 Solo que a mí no me cayó ese mensaje en el WhatsApp. Lo mandé al grupo de WhatsApp, no sé si está usted en el grupo. Yo tenía otro, fíjese. No sé si alguien de por acá lo puede compartir ahí, acá en ese grupito. Ahí aparece un botoncito verde que dice compartir pantalla. Para que nos puedan compartir la imagen. Perfecto, gracias. Gracias. Sí, se ve. Ahí está. hay que hacer los más grandes dale click ahí ahí cabalito ahora sí, perfecto gracias Hans bueno ¿quiénes van a iniciar? ¿te gusta? ¿te gusta Inicio Yo? ¿y después Zuleyma? ahí está bien ok vamos my name is Michael Cota hello la pantalla tiene que estar guardada en la compu si la quiere compartir desde ahí tiene que tener un documento donde está registrada ¿cómo le tiene a su whatsapp usted? Yesenia pues ¿quién la iba a mandar? yo se la voy a enviar si usted gusta porque no la puedo compartir de mi no la puedo compartir este de mi teléfono porque no 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 me podía adentrar de mi teléfono entonces envíeme la mía ahorita para yo descargarla al correo para automáticamente tirarla a la compu ¿cómo le tiene al whatsapp? el número ajá ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? Isabel Miller ¿cuál es? hola mi nombre es Michael Oto hola mi nombre es ser un buen equipo Hello So you're the teacher Hey What's going on? I'm fine, what about you? I'm fine too Excellent A little bit A little bit Yes Okay, alguien que quisiera practicar conmigo? Oh, Jocelyn No sé si es Jocelyn Jocelyn No contesta No ha contestado Okay Quizás creo que ella tenía problemas con el audio No sé si Será la misma chica Okay, vamos a ver, Susana Vamos a ver primero, Susana Y luego, luego con Wilbur Hi, my name is Michael Ota Hello I am Jennifer Miller It's nice to meet you, Jennifer Nice to meet you, too Sorry, what's your last name again? It's Miller Okay Okay, excellent Okay, Wilbur, go ahead Hi, my name is Michael Ota Hello, I'm Jennifer Miller It's nice to meet you, Jennifer Nice to meet you, too I'm sorry What's your last name again? It's Miller Okay Excellent Nice Así que, bueno Ya se nos acabó el tiempo Así que vamos a regresar a grupo Ok, thank you Let's go Bienvenido de regreso Vamos a esperar a que nuestros compañeros terminen de Terminen ahí con la conversación Excelente Bienvenido de regreso Nice Profe Dígame No practicamos ¿Qué pasó? No practicamos nada Porque no pudimos compartir la imagen Este, yo no puedo compartir la de mi teléfono Ah, va ¿Y quiénes eran? Para hacerlo rapidito Aparte de ustedes ¿Qué? Era Wil Wilbur Parece que me dijo el muchacho Y Ahorita le digo la muchacha Y Yesenia Bueno, si quiere dele a usted con Wilbur Y yo le hago con Yesenia No sé si hay alguien más por ahí también Para que le haga con Yesenia Pero empiecen ustedes dos Para que tengan chance Armando era Ah, Armando Ah, ok, ok Ajá, Armando era Ok Le voy a dar chance ahorita Si quieren dele Ajá Pero no podemos compartir la imagen Porque yo no estoy de mi teléfono Conectada Y tengo la imagen Este En el WhatsApp Pero no veo ahorita lo que estoy compartiendo Creo que tiene que deslizar su teléfono Para la izquierda Si mal no recuerdo Para que vea lo que yo estoy compartiendo Ok Ah, sí, ya estoy Ok, ok Entonces Si quieren que empiece entonces Armando Y luego sí Usted Ok Bueno Yo sería Michael en este caso Ajá Y mi nombre es Michael Oda Él va a ser Michael Ok Yo seré Jennifer Miller Sí, ya dijo él Hi My name is Michael Oda Así que sigue usted Oh, este Hello Si quiere voy a iniciar de nuevo Para que Si es que no le escuché Ajá Dele, dele Hi My name is Michael Oda Hello Hi Jennifer Miller Pero yo creo que Profe, disculpe Diga Este Pero ahí no No tenía que decir mi nombre Yo No 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 Ahorita solo estamos practicando Con esta conversación Ajá Ajá Ah, ok Está bien Ajá Ya estuvo It's nice to meet you Ok Nice to meet you To meet you Nice to meet you Nice to meet you Tu Tu Excellent Tu Sorry What's your last name again? It's 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 Miller Miller Excellent Ok It's Miller Ajá Nice Nice Y quiénes más eran las que hacían falta O que hacían falta En ese grupo Me Noemi Me Y quién más Wilbur Hola, sí, ha faltado Ah, ok, ok Entonces Empieza usted Wilbur Entonces Empieza usted Wilbur Hi Hi My name is Michael Hola Hello I'm Jennifer Miller It's nice to meet you To Jennifer Nice to meet you To I'm sorry What's your last name Again? It's Miller Excellent Thank you Perfect Ok Perfect Así que Ahí ya Ya tenemos Entonces Que ya participaron La mayoría ¿Verdad? Así que excelente Sí, la recomendación sería Unirse al grupo de WhatsApp Para que Cuando tengamos conversaciones Así Pues en el momentito Les caen las 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 capturas ¿Verdad? El grupo de WhatsApp Recuerde que el link Está en el link De toda la información Que les mandaron Ahí aparecen varios links El link para esa clase El link de WhatsApp El link de YouTube Ok Ahí Dentro de todos esos links Creo que casi hasta el final Es el grupo de WhatsApp Ok Para que se puedan unir Y ahí fácilmente Y ahí fácilmente Puedan Puedan Tener acceso a esto Y otros recursos Que les voy a ir compartiendo Poco a poco Ok Así que Thank you No se preocupe Hector Y tampoco Henry Perdón Así que Esperamos que se pueda solventar Ese detalle Del micrófono para mañana Ok Para que también tengamos chance De practicar Ok Así que Ahora vamos a ver Un par de palabritas Por acá Que estamos utilizando Ok 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 My ¿Qué significa my? My significa mi En español Ok Mi Y en este caso Normalmente lo vamos a utilizar Con name Y last name ¿Qué decíamos? ¿Qué significaba last name? ¿Quién se acuerda? Ajá Apellido Apellido Y name Nos referimos únicamente Al primer nombre Ok Entonces en este ejemplo Si yo estuviera hablando De mi nombre Y mi apellido Dijera My name is Dennis My last name is González Ok Así que ahorita Quiero que fácilmente Pues usted haga Esas dos oraciones En su mente Ok My name is My last name is Ok Eso sería name Imagínese al final No es name Ok Sino que es name Ok Cuando diga la última frase Imagínese unas Sus tres pupusas Ahí enfrente de usted Ok Name Ok Name Ok Name Ajá My name My last name Ok Así que ahorita Individualmente Le voy a decir a un par Que me diga Esas dos oraciones Ok Vamos a ver Le voy a pedir a Héctor Vamos a ver Héctor Solo tengo un Héctor Activa su micrófono Por favor Y me dice sus oraciones Ah Creo que tiene problemas Con el audio No sé si Porque no la cansamos De escuchar Ok No se preocupe Vamos a ver Wilbur Tell me your example Dígame ese ejemplo Luego voy con Susana My name is Wilbur My name is Wilbur My last name is Wilbur Last name sería el apellido Rodríguez Rodríguez My last name is Rodríguez Excellent Ok Thank you Vamos a ver Susana Luego voy con Quiero ver Luego de Susana Voy con José Arquímedes Ajá Vamos a ver Susana My name is Susana My last name is Paula Perfect Paula es su apellido Sí Ah Interesting Interesting Ok Excellent Let's see José Arquímedes My name is Arquímedes Ajá My last name is Razo Razo Excellent Thank you Vamos a ver Quiero ver acá la lista rápidamente Quiero ver Le voy a preguntar a Vilma Ajá Luego voy con Elizabeth Margarita Vamos a ver Vilma My name is Vilma Last name Valencia Excellent Thank you Nice Vamos a ver Luego le había dicho Ah Elizabeth Margarita ¿Verdad? Vamos a ver Elizabeth Y luego voy con Wendy Ajá My name is Margarita My last name is Valencia Excellent Perfect Thank you Y luego voy con Había dicho Eso me olvidó My name is Wendy Ajá My last name is Ayala Perfect Thank you Wendy Vamos a ver Justin Ajá My name is Jose My last name is García Excellent Thank you Y finalmente voy con Osvaldo My name is Osvaldo My last name is Linares Excellent Ok Thank you so much Así que En ese caso Utilizamos para hablar Para decir información De nosotros Ya le voy a pedir a los demás Que me practiquen No se preocupen Ok Vamos con la siguiente palabra La siguiente palabra Que vamos a utilizar Sería Your Ok Your En ese caso Ya no estoy hablando De mi información Sino de tu información Ok Cuando usted tiene a alguien Enfrente Y usted le dice a alguien Ah Tu nombre Tu apellido Ok Así que Your significa tú Ok Por ejemplo Si usted me estuviera viendo Ahorita fijamente a mí Ok Me tuviera frente a usted Me dijera Teacher Your name is Dennis Your last name is González Ok Si me tuviera acá enfrente ¿Verdad? Ya no voy a utilizar My Porque obviamente Usted no se llama Dennis ni González Ok Sino que Para utilizar My Tendría que dar su información Ok En ese caso Your Es cuando tenemos A una persona enfrente Ok Your Mañana vamos a practicar El Your Ok Así que Nada más se los dejo ahí Para que A ver si nos acordamos El día de mañana De cómo utilizar Your El siguiente Que vamos a ver Sería His Ok His Ahora ¿Qué significa His? His significa su Es decir Que en la siguiente oración Tenemos Por ejemplo His name is Arquímedes Por ejemplo Ok Voy a utilizar a Arquímedes por acá Estoy diciendo Su nombre Su nombre Es Arquímedes Ok Su nombre No es mi nombre Ni tu nombre Sino que Su nombre Ok El nombre de él Ok Ahora His Se utiliza Se utiliza cuando Estamos hablando De un chico Ok O de un hombre Obviamente en inglés Utilizamos por ejemplo Ah su nombre es Raquel Y su nombre es Juan Es el mismo en español Sin embargo en inglés Tenemos esas dos palabras Diferentes Uno es para chicos Y otro es para chicas En este caso Sería His Ok His Entonces acá tengo dos ejemplos His name is Arquímedes His last name is Martínez Ok Entonces ahí es donde podemos ver Cómo lo utilizamos No con mi información Ni tu información Sino que la información De un chico Ok De un chico Entonces Lo que quiero que haga ahorita Es que formule dos oraciones Utilizando His Pero Para eso Va a tener que buscar El nombre de De un chico Acá en la clase Ok De un chico Acá en la clase Voy a dejarle compartir La pantalla Un momento Solo para que Puedan ver El nombre De todos los participantes Y quiero que elija Entre todos los participantes Si está en la computadora Creo que es un poco más fácil Si está del teléfono Lo puede deslizar Hacia su derecha O hacia su izquierda Para que pueda ver El nombre De los participantes Ok Elija a un chico Y trata de hacer Esa estructura His name His last name Ok His name His last name Ok Por ejemplo Si me elija a mí Usted tendría que decir Ah His name is Dennis His name is González ¿Verdad? Pero acá quiero que elija A un chico Ok Así que ahí Póngase a buscar a alguien A una víctima Ok Para que usted diga El nombre Y el apellido De esa persona Ok Y ya le voy a preguntar Por acá Primero formule la oración Y ya le voy a preguntar Ok Son dos oraciones De hecho His name is His last name Is Vamos a ver Voy a empezar con Vamos a ver Edwin Monge Dígame Edwin Su ejemplo Su ejemplo His name is Osvaldo His last name Linares Is Linares Excellent Ok Perfect Vamos a ver Jocelyn Espinosa Dígame su ejemplo Por favor His name is Luis His last name Is Enrique Ok En ese caso Enrique creo que es el segundo nombre ¿Cuál es el apellido? Ah Enrique Enrique Perdón Perdón No lo había escuchado Entonces que decía Enrique Ah pues sí está bien Enrique Excelente Vamos a ver Ada Gabriela Tell me your example Luego voy con Noemi Vamos a ver Ada His name His name Is Edwin His last name Is Monge Excelente Thank you Vamos a ver Noemi Y luego voy con Luis Alberto Ok His name Is Armando His last name Is Bolaña Ok Excelente Vamos a ver Luis Alberto Y luego voy con His name Is Edwin Ajá His last name Is Monge Excellent Let's see Brenda Natalie Y finalizo con Eh Quiero ver Finalizo con Jacqueline Vamos a ver A quien había mencionado A Brenda His name Is Armando His last name Is Bolaño Excellent Y finalmente con Jacqueline Yo fui Ah ok ok Perdón Ok Gracias Ok Excellent His name Ajá His name Is Arquímedes Ajá His last name Is Lazo Excellent Ok Thank you so much Nice Ok Nice Por acá Permítanme Me Daron algo En el chat Ahorita lo reviso Ah en ese caso Héctor His lo utilizamos Para chicos Ok En ese caso De Justin García Es una chica Entonces a ella No le podemos decir His Ok A ella no le podemos Decir His El His es únicamente Para un chico Así como los ejemplos Que hemos visto ahorita Ok Ahorita vamos a ver Que es para una chica Eh Para que vea Cuál es la diferencia Ok Para una chica No vamos a utilizar His Sino que para una chica Vamos a utilizar Here Ok Here Entonces en ese caso Por ejemplo Her name is Noemi Voy a poner el ejemplo Noemi Ok Su nombre es Noemi Ok Como dije anteriormente En español Es el mismo significado Su Ok Pero en inglés Si tenemos La diferencia de género Ok His y Here Así que Como ejemplo Tengo Her name is Noemi Her last name is Carca Ok En ese caso Si tendría Ahí si podría utilizar El ejemplo Que usted me dijo Ok Que sería De Eh De Justin Ok En ese caso sería Here Ajá Her name is Justin Her last name is García Ok Ahí si Ok Para ella si podríamos utilizar Here Ajá Pero para ella No podemos utilizar His Ok Para ella tendría que ser Here Así que de igual manera Ahora Vamos a buscar Entre nuestros compañeros A una chica Para hacer Esta oración Ok Esas dos oraciones Así que Acabo de Quitar La pantalla Para que Nuevamente Busque ahí Una víctima Ok Para poder Escribir las dos oraciones De esa persona Ok Her name And her last name Her name And her last name Y voy a elegir acá A un par de personas Que me ayuden A ver Voy a iniciar Con He movido Varios nombres Elizabeth Margarita Deme su ejemplo Por favor Y luego voy con Armando Ok No No le escuchamos Tiene su Ahí está Ahí está A ver si Her name Is Jacqueline Her last name Is García Excellent Thank you Vamos a ver Armando Luego voy con Hans Her name Is Marlene Her last name Is Ramírez Excellent Thank you Vamos a ver Hans Luego voy con Víctor Hugo Ok Y Susana Y Paula Ok Paula Excellent Víctor Hugo Tienes activado Su micrófono Víctor Ahí Enciéndelo Por favor Para que lo Podamos Escuchar Después de Víctor Voy con Víctor Pero ahí está Pero ahí está Ahí sí Ajá Her name Is Jose Ajá Her last name Is Martínez Excellent Thank you Vamos a ver A quién había dicho Después de Víctor Dori ¿Verdad? Dígame Dori Her name Is Jacqueline Her last name Is Tobar Excellent Vamos a ver Lisbeth Sarai Dígame su ejemplo Por favor Luego de Lisbeth Voy con Quiero ver Yasebeth Sarai Ok Vamos a ver Lisbeth Sarai Y luego voy con Otra Sarai Hola Perdón Es que estoy teniendo Un poquito De problemas Con la conexión Pero El ejercicio Que yo tenía Es Her name Is Jocelyn Her last name García Ok Perfecto Excelente Gracias Vamos a ver Siguiente Sarai Her name Is Sulema Her Her last name Is Martínez Excellent Thank you Vamos a ver Carmen Leonor Dígame su ejemplo Please Her name Is Joseph Her last name García Her last name Is García Perfecto Ok And Quiero ver Que me va quedando Creo que Espero que Les pregunté A todos Wilbert Alexander Dígame El suyo Please Creo que Le preguntan Ahí Héctor Héctor Pero creo que Tiene problemas Con el audio Si quiere Me lo escribe Héctor Ahí en el chat Her name Is Selena Her last name Is Martínez Excellent Perfect Ok Nice Nice Ok Y vamos a esperar El de Héctor En el chat Ok Mientras Mientras vemos La siguiente parte Ok Henry Ahorita Ahorita Le vuelvo a explicar No se preocupe Ok En ese caso Decíamos que His Lo utilizamos Para su Pero cuando Nos referimos A un chico ¿Verdad? His name His last name Ok Entonces ahí Tenemos que utilizar Nombres de chicos Para hacer referencia Que es algo Que le Que le Pertenece a él Ok Su nombre Su apellido Ok Decíamos que Esa palabra Su en español Se puede referir Ya sea un chico O una chica ¿Verdad? Su nombre es Mónica O su nombre es Edwin Ok Por un ejemplo Ok Es la misma palabra Pero en inglés Tenemos sí Dos palabras diferentes Para esa misma estructura Ok Que sería su Ok Que sería su Así que sería Prácticamente la misma Y tenemos a Héctor Her name is Josabeth Her last name is Morson Ok Excellent Thank you so much Ok Así que Ups Ya me pasé un par de minutitos Pero nada más Déjenme explicarles El primer ejercicio Que tenemos Ok Que de hecho Es muy muy fácil Ok Voy a regresar nuevamente A la parte principal De plataforma Para que vea Cómo lo encontramos Ok Voy a ingresar A donde dice Inglés Principiante Módulo 1 Que sería Que sería el módulo Que estamos cursando Actualmente Luego Selecciono La que dice Sección 1 Ok It's nice to meet you Sección 1 Y luego Y luego Me dirijo Al primer ejercicio Que tenga Con el cuadrito Y el lapicito Ok El cual es La sección 1.4 Ok Al acceder A esa sección Voy a tener El primer ejercicio Ok Que normalmente Se llaman así Knowledge Check Ok Normalmente Se llaman así Todos los ejercicios Ok Entonces En ese ejercicio Que vamos a hacer Vamos a leer La conversación Ok Y tenemos que poner Acá lo que haga falta Solo tengo Cuatro opciones Ok Que sería My O Your O His O Hair Ok Es decir Lo que acabamos de ver ¿Verdad? Por ejemplo En ese cuadrito Usted va a poner Lo que falta acá Ok Por ejemplo Si usted dice Que lo que falta ahí Es your Ok Es un ejemplo Nada más No creo que sea la correcta Pero Si usted cree Que lo que falta acá Es your Pues solo va a escribir Your No tiene que escribir Toda la oración completa Ok Sino que únicamente Lo que haga falta Y así vamos Con el segundo Y con el tercero Ok Hasta que logramos Determinar Hasta que logramos Completar La oración Ok Hasta que logramos Completar la oración Así que Una vez más Solo tenemos que utilizar Uno de esos cuatro Ok En cada En cada espacio Ok Y con eso Pues finalizamos La primer Sección Ok Así que Es muy fácil Ok Recuerde que Al finalizar esta sección Si usted quiere seguir Adelantándose Pues dele Ok No hay ningún problema Entre más se intente Y más se atreve Creo que va a aprender Mucho más Ok Así que no se detenga Puede ir a mi ritmo Ok Pero También usted puede Pues seguir viendo Los videos Practicando Ok Haciendo los audios Que les piden ahí Entonces eso Créame que me ayuda Mucho Para que usted Pueda avanzar Ok Nada más Déjeme acá Corroborar los nombres Que me hacían falta Jaime Mauricio Mejía Está por acá No Norman Verne Víctor Hugo Ahí lo vi Víctor Hugo Quizás no podía Activar su micrófono Anteriormente Pero ahí lo vi Wendy Beatriz Y Xiomara Lorena Son los únicos Que me hacían falta Ok Perfecto Así que no sé Si tienen alguna duda Antes de irnos Ya les quité ahí Un par de minutitos Pero no sé si Hay alguna duda Dígame La vez pasada Cuando hicimos la videoconferencia La primera Nos dijeron De llenar una ficha Que le íbamos a enviar Durante esta semana Pero no la he podido encontrar Excelente pregunta Fíjense que esa ficha Nada más Ahí está Esa ficha Se la van a hacer llegar A más tardar El día miércoles Ok Creo que la van a poner En el grupo de Whatsapp Así que creo que es importante Que esté en todo mundo En el grupo de Whatsapp Ahí le van a indicar Cómo llenarla Y a quién enviársela Ok Creo que eso es lo único Que está pendiente De esa documentación Gracias por acordarme Pero sí nos informaron Que el día miércoles Se la van a hacer llegar A través del grupo principal De Whatsapp Ok No creo que se la vayan a hacer De manera personal Por lo tanto Trate de estar El día de ahora En ese grupo Ok Para que todo el mundo Tengamos acceso a eso Perdón teacher Una pregunta Dígame Con respecto a la ficha Este La licenciada Mencionaba Que hay que también Recibir primero Un Un documento Donde están Las clases Entonces Antes de Enviar la ficha Hay que recibir Primero ese documento Pero mi pregunta es ¿Dónde se encuentra Ese manual? Porque no No lo he visto Ah ok Excelente pregunta También En ese caso Cuando usted ingresa A la plataforma En la parte superior Ve diferentes fichitas O diferentes categorías Acá hay una categoría Que dice Students Manual Ok Que es el manual Que es el manual Del estudiante Cuando usted le da Clic acá Ahí le va a generar Automáticamente El pdf Creo que aquí Me va a atender Un poquito Por el internet Por la videollamada Pero acá En este espacio Se le va a generar El pdf Ahí está Ok Y acá aparecen Diferentes íconos Por ejemplo Para imprimirlos Si usted desea Imprimirlo Aunque no es obligación Ok O lo puede descargar En su computador O en su teléfono Para revisarlo En cualquier momento Entonces a eso Se refiere A eso se refiere Lo de la parte Del manual Ok Eso está acá En la plataforma Para que usted Lo pueda Lo pueda descargar En cualquier momento Si usted lo desea Aunque la recomendación Sería que lo tenga Ahí en la mano Para estudiar De vez en cuando Para repasar Algún tema Por ahí Muchas gracias No hay problemas No hay problemas Armando No sé si tenía Una pregunta Armando Sí Bueno Las relaciones Por solo ir Las desarrollando Y enviándolas Ya van quedando Guardadas No hay opción Para guardarlas Ah Excelente Ajá Cuando usted le da Al finalizar el botón azul Automáticamente se manda Y ya se guarda todo Ajá Sí Porque vi la gráfica Lleva antes Pero no vi una O sea Que dijera Que la Quedara guardada Sí Ajá Sí Excelente pregunta Sí Ajá Cuando le den Ese botoncito azul Para ver si la respuesta Está correcta o incorrecta Automáticamente Y se le guardó Su progreso Ajá Así es Ok Ok Gracias Perfecto Así que Gracias a todos Nuevamente Es un gusto Conocerlos Espero verlos A todos Mañana acá Ok Eh Pasen feliz noche Y pues See you tomorrow Ok Bye 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 bye